Alcalde Galán negó permiso para instalar tarima en la Plaza de Bolívar, según la CUT. Según Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, negó el permiso para la instalación de la tarima para el Día del Trabajador. Según el presidente de CUT, Fabio Arias, la Administración de Bogotá, a cargo del alcalde Carlos Fernando Galán, le negó el permiso a los sindicatos para instalar una tarima en la Plaza de Bolívar para la conmemoración del Día del Trabajador, este miércoles 1 de mayo en la capital del país. Según el líder sindical, lo que quiere Galán es negar a los trabajadores el libre ejercicio de la manifestación. Lo entendemos exactamente como un mecanismo, así como se dice, de constreñir, de no permitir el libre ejercicio que nosotros tenemos y mucho más en un día tan histórico, en el cual, nosotros siempre hemos participado, indicó el presidente de la CUT, quien le exigió al mandatario capitalino el permiso para instalar la tarima. Arias indicó que la alcaldía debe autorizar la puesta de la tarima en el centro de la ciudad, recordando que el presidente Gustavo Petro anunció que va a estar en la marcha y, además, solicitó hacer una locución desde esa tarima en la Plaza de Bolívar. Demandamos y exigimos de la Administración del alcalde Galán que nos autorice nuestra tarima en la Plaza de Bolívar, tal como lo hemos solicitado, agregó el presidente de la CUT, quien recordó que las manifestaciones del Día del Trabajador en Bogotá arrancarán a las 9 de la mañana en el Parque Nacional.